Mi Corazón Encuna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gloria a Dios Bendecidos, muchas gracias una vez más por el privilegio que me da usted de poder entrar a su hogar para así predicar la palabra del Señor en este día hemos llamado a este tema le hemos dado el título frutos espirituales Gloria al Señor hemos estado hablando de la fortaleza de Dios de la armadura de Dios los dones espirituales las armas espirituales Gloria al Señor en este día vamos a empezar a hablar acerca de los frutos espirituales Gloria al Señor un don mueve y es movido por el fruto del Espíritu un don con el amor y la fe es poderosísimo si usted tiene el don de cantar y canta con amor y con fe la unción del ungido de Dios se manifiesta donde quiera que usted canta y las almas vienen al conocimiento vienen y hacen de Jesús su Señor si usted tiene el don de sanidad Gloria al Señor y va a una parte con amor y fe y pone sus manos sobre los enfermos Dios se manifiesta en prodigios y señales porque el fruto del Espíritu del amor y la fe se manifiesta en su don con poder Gloria al Señor recuerde los frutos espirituales son muy importantes para eso tenemos que ir a la palabra del Señor para entender cómo andar en el Espíritu cómo andar en amor y cómo andar con fe Gloria al Señor para eso tenemos que tener esta plática con usted y dice así en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Gloria al Señor usted tiene que andar en el Espíritu el diablo trae recuerdos el diablo trae acusaciones el diablo trae pensamientos negativos para que usted regrese otra vez al estado de las tinieblas que es andar en la carne Gloria al Señor pero si usted se deja guiar por el Espíritu Santo si usted anda en amor y anda en fe ninguna condenación que el diablo traiga contra usted de las cosas pasadas va a tener triunfo o victoria sobre usted porque usted va a ser guiado en santidad usted va a ser guiado en purificación en honestidad y en comunión con el Espíritu Santo Gloria al Señor por eso es muy importante leerle a usted Romanos capítulo 8 versículo 1, 2, 3 Gloria al Señor porque usted tiene que moverse en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siempre lo unja para que el Espíritu Santo le dé a usted en particular el don que Él quiere Gloria al Señor pero usted tiene que andar en los frutos del Espíritu Gloria al Señor usted tiene que andar en amor tiene que andar en fe tiene que andar en gozo en paciencia Gloria al Señor en todos los frutos espirituales esperando que el Dios de la gloria el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé a usted espíritu de sabiduría y de revelación le dé la unción de lo alto lo llene de su poder Gloria al Señor para que usted se manifieste en gloria en las tinieblas arrebatando las almas del diablo y trayéndolas a la luz que es la iglesia del Cristo de la gloria Gloria al Señor no os engañéis dice Gálatas 6-7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrara eso también cosechará porque el que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción más el que siembra para el Espíritu segará vida eterna Gloria al Señor la Biblia nos dice aquí que no nos engañemos usted no se engaña a sí mismo Dios no puede ser engañado si usted es un hermano una hermana que ya Dios lo selló con su santo espíritu que ya usted ha sido escrito en el libro de la vida que usted ha sido ya lavado en la sangre de Jesús Gloria al Señor usted no se engañe a sí mismo si usted va a sembrar pecado pecado para su carne va a ser corrupción que le produce muerte primero empieza el dolor la enfermedad y luego la muerte Gloria al Señor mas si usted siembra del Espíritu que es la palabra la oración andando por fe en amor confesando su palabra en el nombre de Jesucristo usted va a sembrar para el Espíritu y el Espíritu le va a traer a usted y le va a llevar a vida eterna Gloria al Señor ahora San Juan 10.10 segunda porción Jesús dijo muy claro yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia vamos a amplificar esto yo he venido para ungirlos a ustedes y tengan poder tengan ustedes revelación y conocimiento y tengan una vida próspera una vida en abundancia una vida de revelación de gloria entendimiento para la gloria de Dios Padre yo he venido para que ustedes tengan una vida shalom una vida completa una vida sana próspera crecimiento espiritual con poder y autoridad para el servicio del Dios de la gloria gloria al Señor por eso usted no se engaña a sí mismo usted no puede burlar a Dios lo que usted ha sembrado para la carne de la carne va a cegar usted corrupción pero si usted siembra la palabra si usted siembra la oración si usted es dador en iglesia si usted da sus diezmos si usted lleva un testimonio gloria al Señor usted va a cosechar vida en el Espíritu Santo y vida eterna gloria al Señor mire ahora Galatas 5 versículo 16 dice así digo pues andar en el Espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y los dos se oponen entre sí gloria al Señor Dios tiene una batalla por tu vida eterna Dios tiene una batalla por tu crecimiento espiritual Dios tiene una batalla para que tú le sirvas Dios tiene una batalla para que tú retengas lo que Él te ha dado gloria al Señor es el sello del Espíritu Santo es la sangre de Jesús que está en tu Espíritu para lavarte de todo pecado por eso dice así el versículo digo pues andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la vista los deseos de lo que oyes los deseos de lo que tocas gloria al Señor no déjate guiar por el Espíritu para que el Espíritu Santo en particular te dé el don te dé la armadura de Dios te dé la fortaleza te dé la sabiduría y te dé el conocimiento y te dé una amplia visión para que tú te puedas mover en este mundo para el servicio del Señor gloria al Señor por eso niégate a todo lo que es carnal no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo porque si tú amas al mundo si tú amas las cosas que están en el mundo si tú andas en los placeres de este mundo el amor de Dios no está en ti gloria al Señor y el mundo pasa la vanidad los deseos de los ojos pasan pero si tú prevaleces en el Señor si tú tomas tu cruz te niegas a ti mismo y andas en el Espíritu invocándole sirviéndole glorificándole la Biblia dice que tú vas a prevalecer para siempre gloria al Señor para siempre su misericordia más el fruto del Espíritu gloria al Señor es amor es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza cosas cosas las tales contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus con sus pasiones y deseos gloria al Señor para siempre su misericordia ya ve usted estimado y querido hermano hay un pago de bendiciones cuando nosotros nos movemos en el reino de Dios en el Espíritu Santo y Romanos 14 17 dice así el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz en el Espíritu Santo gloria al Señor segunda de Timoteo 1 7 dice porque Dios no nos ha dado espíritu de temor sino poder amor y dominio propio gloria al Señor en eso es lo que estamos invitando a usted en que se mueve usted en amor se mueva usted en fe guiado por el Espíritu Santo gloria al Señor no es imposible porque ya las armas espirituales están en su espíritu ya probablemente un don espiritual está en usted que el Espíritu Santo ya le ha dado a usted en particular como él quiere cuál es el consejo de este día que usted ande en el Espíritu desarrollando y manifestándose en los frutos del Espíritu Santo en amor y fe que es lo principal amor y fe porque Dios a usted le ha dado un espíritu de poder gloria al Señor el fruto del poder del Altísimo está en su corazón y la Biblia dice que más poderoso más grande mayor es el que está en usted que es el Espíritu Santo que el que está en el mundo el diablo y sus demonios no nunca pueden ser mayor que el Espíritu Santo gloria al Señor por eso es que en este día nosotros estamos ilustrando queremos hablar mucho y concerniente a la armadura de Dios y para que usted use la autoridad del creyente para que usted se vista del poder de Dios pero una persona que está débil que es ignorante que no tiene conocimiento que no tiene revelación por falta de la palabra por falta de ser guiado por el Espíritu Santo por no andar en amor y fe gloria al Señor por no clamar la sangre de Jesús sobre toda falta por no atar y echar al diablo fuera en el nombre de Jesús no puede recibir no puede crecer en la armadura de Dios gloria al Señor por eso es que estamos hablando de un modo y de otro modo para que usted se interesca y se ponga la armadura de Dios y usted tenga el poder sobre toda circunstancia en esta vida gloria al Señor y para que sea un vato útil para la uso y gloria de Dios Padre si usted se limpia de toda inmundicia si usted se limpia de todo pensamiento negativo si usted se deja guiar por el Espíritu Santo gloria al Señor el Espíritu Santo lo va a usar y lo va a llevar en crecimiento de gloria en gloria gloria al Señor por eso es que estamos hablando de esta forma no estamos hablando de algo que está al cruzar la mar o que está en el espacio o que está enterrado es algo que ya está en su corazón gloria al Señor porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 del 15 al 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es una hija de que usted es un hijo de Dios gloria al Señor el Espíritu Santo ahí dentro de usted está hablando constantemente de lo que usted es en él gloria al Señor lo que usted tiene en él gloria al Señor y lo que usted puede hacer en él gloria al Señor lo que usted tiene en Jesús lo que usted está en Jesús y lo que puede hacer usted en el nombre de Jesús gloria al Señor así es que no es nada que yo estoy inventando no es una psicología no es una filosofía no es un libro que me encontré por allá viejo no, no, no la Biblia dice así que el Espíritu Santo lo ha sellado el Espíritu está en usted Jesús dijo el Consolador el Espíritu Santo el cual yo enviaré del Padre Él estará con vosotros Él los enseñará Él los recordará Él los llevará de gloria en crecimiento de gloria en gloria Él los ungirá para que usted pueda llevar este Evangelio gloria al Señor pero usted tiene que aprender esto usted tiene que escucharlo tiene que abrazarlo porque usted es un cristiano que ha sido llamado de las tinieblas y está plantado en el reino del Hijo de Dios gloria al Señor usted ha sido llamado para ser un soldado de Jesucristo usted ha sido llamado y está armado con la armadura de Dios pero usted tiene que conocer cuáles son sus armas usted tiene que saber usarlas usted tiene que saber cómo usarlas gloria al Señor por eso es que hablamos así y no me voy a cansar no voy a terminar de hablar cosas positivas cosas para que usted crezca espiritualmente para que usted se defienda de toda antimaña satánica para que usted no sea engañado ya para que usted no sea derrotado para que usted no sea robado para que usted no sea enfermado gloria al Señor sino para que usted esté creciendo de gloria en gloria en salvación en salud en prosperidad en el gozo de la salvación esperando con gozo la venida de aquel que lo llamó de las tinieblas y lo plantó en el reino de su hijo amado sirviendo al Señor en testimonio en oración en donaciones en dando sus diezmos en llevando un mensaje de salvación un mensaje de prosperidad un mensaje de sanidad un mensaje de liberación en el nombre bendito de Jesús pero usted tiene que armarse de la armadura de Dios usted tiene que dejar que el don que Dios ha puesto en su corazón se desarrolle se haga madura se haga fuerte y usted crezca espiritualmente y así los frutos del espíritu se manifiestan principalmente en amor y fe gloria al Señor en poder gloria al Señor y usted los tiene usted tiene los frutos espirituales usted ha sido sellado ya de lo alto usted ha sido llamado de las tinieblas usted ha sido plantado en el reino del hijo del Dios de la gloria gloria al Señor ahora fíjese como dice el Señor en segunda de Timoteos capítulo 2 versículo 1 tú pues hijo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres y fieles que sean idóneos para enseñar también a otros gloria al Señor tú pues supre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que o tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero gloria al Señor considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado los muertos conforme mi evangelio en el cual en el por el cual supre penalidades hasta prisiones de modo de malhechor más la palabra del Dios no está presa gloria al Señor así es que hermano si tú fuiste llamado de las tinieblas gloria al Señor si ya Dios te rescató de las garras del diablo y te dio libertad y rompió todas las cadenas tú eres un soldado gloria al Señor milita legítimamente no te enredes o sea no te enredes en los negocios de esta vida de este mundo gloria al Señor sufre gloria al Señor penalidades como un buen soldado de Jesucristo sé imitador de mí como hijo amado dice el Señor dice Pablo lo que viste es lo que disto es el mí eso hacer gloria al Señor por eso hemos entrado a otra etapa poquito más en este día porque Dios quiere que usted tome en cuenta que usted se ponga en la armadura de Dios que usted ande en la autoridad del creyente que usted desate la voz de la victoria sobre toda circunstancia en el nombre de Jesús gloria al Señor por eso es que estamos hablando así ya porque usted ya tiene que crecer espiritualmente para la gloria de Dios Padre y para el servicio del Señor para que sea un siervo poderoso en las escrituras en la unción del ungido de Dios para que usted deshaga y desate toda antimaña satánica en el nombre bendito glorioso majestuoso de Jesús gloria al Señor pero yo sé que hay gente que me está oyendo que no ha hecho de Jesús su Señor y yo quiero que quiero orar por usted en este día la Biblia es muy sencilla estimado y querido amigo dice así cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de frutos espirituales de dones espirituales la armadura de Dios la fortaleza de Dios que es viva y eficaz que es de fe que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que murió por ti en la cruz y que fue sepultado y que Dios al tercer día lo resucitó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación repite conmigo esta oración para que vengas al conocimiento de la verdad vengas al reino de Dios repite para en el cielo repite para en el cielo en el nombre de Jesús yo confieso que Jesucristo es el Señor que Él vino a la cruz y murió por mí fue sepultado pero tú Dios Padre le levantaste al tercer día de los muertos Señor Jesús tú vives Señor Jesús ven a mi corazón lávame con tu sangre de todo pecado lléname con tu espíritu Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida Jesús te acepto como mi salvador personal y te doy gracias por la salvación tan grande que es en Cristo Jesús Amén Gloria al Señor si usted ha hecho esta oración de calidad de fe bienvenido a la familia de Dios compre una Biblia vaya a una iglesia léela léala y dele gloria a Dios Amén Aleluya bueno estimado y querido amigo la Biblia dice que Jesús en su cuerpo llevó sus enfermedades y por sus llagas nosotros ya fuimos curados eso dice Isaías 53 en Mateos capítulo 15 versículo 13 Jesús dijo así toda planta todo problema toda enfermedad todo tumor que Dios no plantó en su cuerpo tiene que ser desarraigado tiene que ser desecho porque la autoridad del Cristo la autoridad del Mesías es consumción aquí está presente para deshacer toda raíz satánica en el nombre de Jesús vamos a orar padre en el nombre que es sobre todo nombre yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por todo prodigio señal que tú haces en todo cuerpo sanando mi Dios libertando en el nombre bendito de Jesús yo ato y echo fuera y deshago toda antimaña satánica en el nombre de Jesús aleluya y declaro todo cuerpo sano y libre para la gloria de Dios padre y yo deshago todo cáncer toda tumor toda gordura toda leukemia todo ACE todo diabetes toda enfermedad del corazón toda enfermedad de la sangre la deshago y la declaro sana y libre para la gloria de Dios padre en el nombre de Jesús aleluya y ordeno que todo cuerpo sea sanado y declaro que todo órgano sea sanado y es sanado en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús aleluya y a usted lo declaro sano y libre para la gloria de Dios padre glorifique a Dios dele gracias a Dios por su sanidad levante sus manos invoque el nombre de Jesús y dele gracias porque Jesús en su cuerpo llevó llevó ya sus dolores llevó sus enfermedades y por sus heridas usted ya ha sido sanada usted ya ha sido sanado para la gloria de Dios padre en el nombre de Jesús amén gloria al Dios está decretado está hecho ya en el nombre de Jesús bueno la Biblia dice que Jehová es su pastor y que nada le faltará la Biblia dice que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición en abundancia riquezas para usted en el nombre de Jesús la Biblia dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fuese enriquecidos porque Jesús vino a deshacer a destruir la sobra del diablo y usted tiene este poder usted tiene esta bendición porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo porque Jesús vino a darle vida y vida en abundancia gloria al Señor vamos a deshacer toda obra del diablo vamos a atarlo y echarlo fuera de su negocio de sus finanzas de su hogar de sus finanzas en el nombre de Jesús conforme está escrito que la riqueza del impío la riqueza del pecador son para los justos es para usted y para mí todo lo que está en el stock market todo lo que está en los bancos todo lo que está en los petróleos todo lo que está en la pescadería todo lo que está en todo lo que producen todos los países es para el justo que es Jesús y nosotros somos considerados con Jesús herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús así es que todo lo que vamos a recibir y lo que usted ha recibido ya es de parte de Dios y lo que le digo a usted y yo que Dios le va a bendecir es porque Dios lo ha declarado en su palabra gloria al Señor Padre en el nombre glorioso majestuoso de Jesús yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por todas las bendiciones y liberaciones que tú traes a todo negocio en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por las finanzas que tú desatas sobre cada negocio y sobre cada hogar en el nombre de Jesús mi Dios te doy gracias porque en todo negocio se vende todo producto se vende todo lo que se fabrica en el nombre de Jesús y te doy gracias porque en cada hogar se paga todo bill toda renta todo carro todo colegio toda necesidad con dinero es suplida mi Dios en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú bendices a tu pueblo a tus hijos y también bendices a todo oyente Padre en el nombre de Jesús Aleluya yo a ti Satanás te hablo en el nombre de Jesús y te ato y te echo fuera de todo negocio y de todo hogar a ti y a todos tus demonios de pobreza y de miseria fuera en el nombre de Jesús Aleluya y declaro todo negocio bendecido y todo hogar prosperado en el nombre de Jesús y ordeno que el dinero sea suelto ahora y venga a cada negocio y a cada hogar en el nombre de Jesús dinero a ti te hablo donde quiera que estés se suelto ahora y ven a cada negocio y a cada hogar te lo ordeno en el nombre glorioso de Jesús reciba usted sus finanzas en su negocio reciba usted sus finanzas en su hogar dele la gloria a Dios vaya a la iglesia dele los diezmos al Señor de una donación agradable al Señor para que el reino de Dios se siga expandiendo para que muchas almas oigan la palabra y vengan al conocimiento de la verdad gloria al Señor Dios le bendiga es una bendición es un privilegio que usted me ha dado una vez más que yo pueda hablar en esta cámara a su televisión recuerde Jesucristo es el Señor Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos Él es el camino la verdad y la vida Él dice en su palabra cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted toda su casa mi teléfono está en la pantalla y mi dirección llámeme o escríbame y recuerde Jesucristo es el Señor Amén cuán grande es Él cuán grande es Él cuán grande es Él cuán grande es Él Gracias por ver el video.